Vamos a un minar, por esa plaza me hace mal igual ¿Cómo querés que no te tienten, si ni siquiera te acordás? Sigue ahí, en un recuerdo no se van a unir ¿Cómo quisiera que te encarné, hacia mil nueve ochenta y seis? No tengo la maquinaria, ni algún ruleman ¿Qué es ruleman? Ni algún souvenir ni me alcanza Para materializarte y talpar Te pido un pasaporte sideral ¡Me equivoqué! Super agente super ocho Super ochenta superman Y talpar Te pido un pasaporte sideral ¿Cómo quisiera que acervarme Hacia mil nueve ochenta y seis? Y talpar ¿Cómo quisiera que acervarme Super ochenta y seis? Super ochenta y seis Super ochenta y seis Un saludo Un saludo Gracias.